Hola, bienvenido a Diocesis TV. La vanguardia de Barcelona, uno de los más importantes y mejor hechos, y desde luego el más influyente de los periódicos catalanes, dice en una entrevista con el Dalai Lama, que es, aparte de significarlo como uno de los grandes líderes espirituales del mundo actual, que duda cabe que lo es, habla del gran impacto social que ha causado la visita a Cataluña de ese líder del Dalai Lama, y luego entra ya en una entrevista que le hace a este importante señor, y él dice, atención, de esto es de lo que quiero hablar, que la bondad, la bondad, es la mayor fuente de riqueza que tiene la humanidad presente y futura. ¿Por qué es la bondad? La bondad se ha predicado desde el principio de los tiempos. Todo el mundo señala a la bondad, y el Dalai Lama hace hincapié en ella, diciendo que es muy buena incluso para la salud, para la salud corporal, y que es la única manera de relacionarse entre los hombres, la única manera efectiva y verdadera. Pues claro que sí. Lo que resulta curioso es que ninguno de los que predican la verdad nos muestran el camino para alcanzarla, porque no se trata de tener una gran bondad de corazón, sino de mantenerla por encima del egoísmo personal de cada uno. Puede hacerse. Ha habido muchos, muchas opciones, muchas llamadas frecuentes en el mundo de la política, en el mundo social en general, en el de la filosofía, y hasta, fíjate, en el de la economía. Pero nadie lo ha conseguido. El siglo XX, que se esperaba que fuera el siglo de la solidaridad con aquellas constituciones que venían del XIX y que llamaban benéfica a la sociedad, no han conseguido nada. Hay un hombre en la tierra, ay digo no hubo, que sí que produce la bondad en el corazón humano, que en un encuentro con él se transforma el interior del hombre, el alma del hombre, y produce realmente un hombre nuevo, con muchos altibajos, con muchas preocupaciones, con muchos fallos, con muchas traiciones, pero sin duda produce un hombre nuevo. Es Jesucristo, el Señor del Evangelio, Dios hecho hombre, que dice sin mí nada podéis hacer. Y agrega del corazón del hombre, nacen el orgullo, la violencia, y predicó también la verdad. La única salvedad que hace Jesucristo es que con él sí es posible su práctica. Sin él no. Predicar la bondad en sí misma como algo que puede por sí mismo practicar el hombre es una vaciedad. Se ha ensayado muchas veces, nunca se ha conseguido. Te espero mañana, aquí, en Dios de Sistrube.